¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videíto de los Sims 4 Hollywood Dreams. ¿Qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo? Bueno, aparte de que hay una tormenta terrible por aquí. ¿Veis? Con rayos incluidos. Está sucediendo algo que no podemos dejar de lado, ¿no? Y es que nuestra querida Kiara está de parto, señores y señoras. Está mareada, se encuentra mal. Tiene un barrigón con un pico ahí súper extraño. Es raro lo que está ocurriendo. Y descubrimos, hace muy poquito, que... ¡Ah no! ¡Oh Dios mío! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué no está de parto? ¿Qué está ocurriendo? Me parecía que estaba de parto. Pero no, no, no. Pero vamos, yo creo que esto es... ¿Me expliquéis esa tripa tan extraña? No lo puedo entender. Me parecía que estaba de parto, os lo digo de verdad. Pero no, ha sido un error de cálculo. Por favor. A ver, ponte la ropa de deporte. Bueno, aquí la tripa ya se ve un poco más decente, aunque chica de decencia poca. Me parecía que estaba de parto, porque estaba incómoda y demás cuando ha encendido el juego, pero resulta que no. Bueno, lo que sí, en el episodio anterior, aquí teníamos... Descubrimos que estaba embarazada de trillizos. ¡Trillizos! ¿Qué está ocurriendo? Y debió de haber un problema en la primera geografía, que le salió un bebé y luego de repente tres. Aquí hay algo extraño que yo no puedo entender ni comprender. Bueno, la pobre tiene baja comodidad. La voy a decir que se relaje un poquito aquí. Relajarse, sentarse, relájate un poco, respira, lo que sea. Bueno, a lo mejor sí que se apure de parto, porque ponía parto inminente. Me he quedado ahí, todo crazy in the light. Pero bueno, es raro, es extraño. A ver. He instalado el mod, aparte del Slice of Life, que ya veréis. He instalado el mod Explorar, el Explore Mod, que lo tengo ya en español, gracias a Aulest. Os dejaré el link abajito en la descripción del vídeo, porque hay cosas nuevas. Le voy a mandar a que se saque la licencia de conducir a nuestro querido Ander, porque puede estar muy, muy, muy interesante. A ver si en esta noche terrible se le pasa aquí a nuestra querida amiga la tontería, ¿vale? La tontería, o las náusas, las náuseas, la angustia, yo qué sé. A ver si se le ocurre y se la pasa. De todas maneras, tenemos el vier... Luna envejecido. Oh my god, Luna ya ha dejado atrás sus años de esplendor y ha pasado a ser una gata mayor. Ahora notará que dormirá más, saltará menos a sitios y enfermerá con más facilidad. Lunita, where are you? Bueno, ha tenido una vida bastante plena, ¿eh? Y feliz correteando por sus casas y siendo... Siendo feliz. Oye, pues a lo mejor le traigo otro gatito, ¿eh? Otro gatito para que le haga compañía. Bueno, en fin. Teníamos aquí el viernes a las 9, o sea, todavía queda un poquito para irnos a... A una audición, ¿vale? Creo que... No sé si se cogerá baja de maternidad, pero ella no quiere. Ella quiere seguir adelante con su trabajo y sus movidas. Así que, bueno, pues a lo mejor... A lo mejor sí que todavía no... O sea, que cuando dé a Lucy eso, si puede, pues va a trabajar tranquilísimamente. Bueno, como van a ser trillizos, no sé si serán dos niños, dos, tres niñas, o... No sé, ahí el mezclorrio que va a haber. Tenemos que buscarle una habitación a los trillizos. Va a atacar un rayo aquí, ¿eh? Esto está siendo peligroso. Very careful. Bueno, la habitación de los trillizos... Tenemos aquí una pedazo de... De casa enorme y le tenemos que buscar un sitio a los tres, ¿vale? La parte de abajo todavía no la he tocado. La tendremos que tocar... Pero bueno, sin problemas, ¿eh? Sin problemas. Uh, está tenso aquí el asunto, ¿eh? Yo creo que le voy a poner... Esta es la habitación del mayordomo, me parece. Bueno, Ander necesita hidratarse. Sí, por eso está mareado. Esto es el mod, el Lies of Life. Y muchos me habéis dicho que habéis tenido que quitar el archivo de enfermedades porque se ponen enfermos cada dos por tres. Es cierto, eso pasa muchísimo. Ay, que se le huele el paraguas. Que se le huele el paraguas. Eso pasa muchísimo y me parece... Oh... De un fan de voto. Mira cómo está escrito de un fan de voto. Para Kiara Marzoli. Bueno, le voy a pasar... Esto es un correo para Kiara. O sea, que le voy a pasar la carta a ella. ¿Dónde estás, hija? Where are you? Ah, que te pasa el spa. No, pues no, tonta, que amiga, espérate. Os quiero enseñar varias cosas. Baja comodidad, hambre... Madre mía. Y bueno, lo principal. El tema que os estaba contando. Seguramente sea parte de que el mod está poco balanceado. Y se ponen enfermos cada dos por tres. Suele pasar. Así que... Meh. Ya veis. A ver, si vamos a dar al menú explorar. Que es a lo que le hemos mandado. Se nos abre este nuevo menú. Esto es un mod, ¿vale? Podemos ir de compras. Ahí lo veis. Podemos ir a eventos. Entrar a un torneo de futbolín. A un show de moda. Podemos... Esto me gustaría probarlo sobre todo con Kiara. Podemos ir de atracciones a un zoo. A talleres. A herbolarios. Bibliotecas. En una Skype room. Y esto cultiva las habilidades. Nos permite hacer cosas nuevas, etc. Servicio. Podemos ir a hacernos un arreglo de uñas. Y el sim viene con las uñas nuevas. Podemos hacernos, aquí lo veis, una clínica. Podemos hacernos una operación de estética. O una liposucción. O algo así. Podemos irnos a un centro de dermatología. A, yo que sé, a una clínica de paternidad. Para, ya sabéis. En fin. Como veis, a un día de spa. De yoga. Terapia de curación para ser feliz. Por si tú sí me estás deprimido. Yo que sé. Un montón de cosas. Por ejemplo, este. Clínica de pérdida de peso. Liv Slimsons. Que me tiene loco este nombre. Igual, ahí vamos a irnos con Kiara. Porque sí que lleva unos episodios. Y si os estáis dando cuenta. Que está muy preocupada por su salud. Así que a lo mejor la mandamos ahí, mijos. Más historias de la vida. Pues, por ejemplo. Tenemos irnos a un empleo temporal. Conductor de la local llama. Que es como un autobús. Yo supongo. Educación. Podemos irnos a clases de todas las habilidades que hay. Con nombres muy curiosos. Como clase de educación de partos. Ahí voy a mandar a Kiara. Oh, yes. Y podemos ir a salir a tomar. Pues, unos chuches. Una pastelería. Una tienda de donuts. Comida precocinada. No sé qué. Bueno, esto está muy guay. Y la verdad me llama a mí mucho, mucho, mucho. La atención. Bueno. Vamos a mandar a Kiara. Hacer ese curso. Para sacarse el carnet con Rucir. Mira, estoy viendo que la podemos mandar a yoga. Para que haga un poco de pérdida de peso. Pero eso lo vamos a dejar para después del parto. ¿Vale? Yo creo que va a ser idóneo para ella. Así que la voy a mandar a hacer unas clases de parto. Para que esté lista y preparada para ese momento. Vamos a hacer, por ejemplo, la cara. No sé qué diferencia es. A lo mejor es porque lleva más tiempo. No lo sé. Pero bueno, venga. Bueno, mientras tanto. Ander está aquí en casa. Disfrutando de la mayordoma. Que le está dando masajes por doquier. Ahora acaba de pedir un masaje para los pies. Quítate la valenciaga, querido. Ahí, ahí. Toma, toma. Yo quiero un masaje de pies así también, os lo digo. Bueno, estaba viendo que Kiara, al ir a la clase de parto, le está mejorando el nivel de actitud parental. Lo cual me parece súper, súper guay. Bueno, cuando ella acabe de hacer todo eso, antes de que dé a luz, porque creo que va a ser en este episodio finalmente. Voy a intentar cultivar todas estas habilidades, por ejemplo, de actuación, carisma y escenas dramáticas, para cuando vayamos a hacer este trabajito, pues lo tengamos doné. ¡Oh! Estoy aquí ensayando y le acaba de salir una excentricidad nueva a Kiara. Dice, Kiara se ha mirado al espejo demasiadas veces y ha desarrollado una necesidad obsesiva de comprobar continuamente que sigue estando tan bella como siempre. Creo que Kiara se está empezando a obsesionar por ella, su belleza, su cuerpo, su presencia. Mira, en mi parecer, pero bueno, dice, al mirar su atractivo es un espejo, la hará sentirse segura. Pero si pasa demasiado tiempo sin usar uno, se pondrá tensa. Mijos, ha llegado el momento, se acaba de poner de parto, ahora sí que sí. Y antes de irnos a trabajar, creo que esto puede ser un problema. ¡Oh! 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 Y por cierto, estaba mirando, no tiene que ver, ¿vale? Pero estaba mirando antes el calendario y mirad lo que hay el domingo. Hay un acontecimiento de premios estrella, es nuestra oportunidad. De 6 a 11 en el Dolby Teatre. O sea, que esto ya es serious business. Puede ser, puede ser que esta sea la oportunidad de Kiara, no lo sé. Pero ahora mismo no se encuentra en condiciones de ir a sus premios estrellas, que es un gran sueño de toda la vida. De momento, vamos a hacer frente a todo esto que tenemos aquí, que no es poco. Así que nos vamos ahora mismo al hospital. Así que vamos a darle aquí, dar a luz en el hospital y nos vamos a ir con ella. Y por supuesto que se venga Ander con nosotros. ¡Let's go! Ya estamos por aquí. Dato curioso. En otra parte del mundo, bueno, no es del mundo, es en otra ciudad, ¿vale? Que no está en la costa. Y está nevando, ¿me explicas? Es pleno invierno, hace un frío de mil demonios. Porque hace temperatura, agilidad. Y mirad la tensión que hay aquí. Bueno, ya directamente... Chica, ponte ahora mismo a parir como si no hubiera un tomorrow. Ponte a parir right now, querida. Así que venga, vamos para adentro. Vamos a decir al señor de la recepción... Eh... Chico. ¿Cómo te llamas? Naoki. Naoki. Vamos a registrarnos en recepción y vamos a darle al temita. Porque ahora mismo nos vamos a ir al paritorio. Espera, vamos, corriendo. Vamos. ¿Tú eres el doctor? Ah, no. Eres un enfermero. Mi doctor es esta persona. Porque todos son ancianos. Y todos son japoneses. No entendí. De verdad, ¿eh? Venga, va. Venga, hijo. Que estoy a punto de parir como si no hubiera un tomorrow. Y no puedo más la vida. Sí. Una embarazada, por favor. Vengan a ayudarla. Bueno, esto no es el melecadona. No sé por qué estoy diciendo eso. Señor. Que voy a parir. Porque aquí mi querida Kiara está diciendo... Megat, que son tres. Ahí va, ahí va. Mirad la escena, por favor. Oye, los nombres. No tengo ni idea. Porque no sé si van a venir. Uno, dos, tres, cuarenta, cincuenta. O sea, o setenta. No lo sé. Ay, Dios mío. Venga, va. Let's go. Bluffy. Bluffy. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el primero? ¿Pero dónde vas? Quitar nieve. Chico. Por favor, ¿eh? Vale, el primer bebé es un niño. Vale, ya tengo los nombres. Este es el primer bebé que es un niño. Creo que van a ser los tres niños, la verdad. Se va a llamar Gael. Este es uno de los nombres. Gael Marcholi. ¡Una niña! Tengo un nombre para la niña, por si la emboscas. Era este. Me encanta este nombre. Me fascina. Es Daphne. Daphne. Me gusta mucho este nombre. Daphne Marcholi. Me encanta. Y otra niña. Oh, my God. Otro nombre muy bonito. Tengo dos, la verdad, para niña. Una va a ser Gea. Gea, que para los griegos es la diosa de la Tierra. Y otro que me gusta mucho es Iris. Este nombre es muy bonito. Así que venga, vamos a llamar Iris, por ejemplo. Y ya no hay más. Efectivamente, aquí están los tres bebés. Uno, Daphne, Gael y Iris. Oh, my goodness. Aquí los tenéis. Ay, qué bonito. No sé cómo tienen los ojos porque los tienen cerrados. Mira las bebitas. Niña, abre los ojos. Niña. Niña. Nada, abre los ojos. Eh, hola. I'm flipping total in the night, ¿vale? Bueno, pues así de esta guisa. Bueno, qué guapa se me ha puesto ahora aquí de repente. Mi querida. Ay. La de guerra que te viene encima ahora, querida. Vale, mira, te acabo de terminar de decorar. Uh, que me voy, que me voy. Acabo de terminar de decorar la habitacioncita de los tres bebés. Esta va a ser hasta que sean niños. ¿Vale? Este es el cambiador donde le van a cambiar el pañalcito. Donde van a hacer pipí. Igual me va a hacer falta otro. Pero de momento he puesto dos. Creo que no está mal. Y Ander está muy feliz. Bienvenido a la vida y demás. Pánico preparental. Sí, chiquillo. Ponte aquí. Vente aquí a adorar a tus babies. Y Kiara está mareadísima. Después de todo lo que acaba de pasar. Necesita comer algo. Darse una ducha rapidita. Beber un poco de agua. Y lista a trabajar. Es una mujer muy fuerte. Y no sé cómo va a conseguir hacer todo esto. Pero lo va a conseguir. No sé dónde está la mayordoma en este instante. Pero ella nos va a ayudar muchísimo. ¿Dónde estás, querida? Tú. Mira, señora. O se pone un poco a plan. Y se agiliza. O la despido, ¿eh? Usted verá. A ver. Voy a servicio mayordomo. Asignar tarea. La voy a poner a preparar comida para fiesta. Pero vamos. Atendrá al niño. Ya, ya. También lo vas a hacer, ¿eh, querida? Pero ponte a ello ahora mismo. Porque ahora sí que necesitamos contratar a una niñera. Necesitamos contratar a gente para que nos eche una mano aquí en casa, ¿eh? Urgente. Urgente. Bueno, voy a decir que haga un pipí, un popó. Porque los muchachos ya están llorando. Ya están con su movida. Vale, Ander. Estás aquí. Bueno, hoy es el día de la marcha nocturna. Me acaba de salir aquí. Tengo que... Los negocios locales quieren mostrar su aprecio y los clientes ofreciendo comidas y vividas gratis. Maravilloso. Pero para eso tenemos que ir a un sitio público. Bueno, lo que voy a hacer lo primero es... Irme aquí a contratar un servicio. Por favor... Escaquearse. Del empleo, ¿no, querido? Que se tiene que ir a trabajar y todo, madre mía. Voy a contratar un par de servicios. Y creo que tienen hambre por la pinta. Así que... Contratar servicio de canguro. Todo, todo. Bueno, les voy a contratar aquí ahora, pero bueno. Canguro. Sí, sí. Canguro. Ayúdame, por favor. Cangurito. Y ya está. Porque el resto lo tengo ya todo contratado. Tengo todo contratado. Vale. Ponte a cambiar el pañal. Y a callar a estos tres niños que me van a volver loco. Vale. Y ahora va a intentar ponerse en marcha. Y nos vamos a hacer la prueba. Y lo dejamos por ahí. ¿Vale, mijos? Que hay un incendio. Pero bueno, esta señora. Ahora no, por favor. Ahora no. Ahora no. Señora, yo creo que se va a ganar un despido muy grande. Pero muy grande. A ver, Cangurromeo. Ayúdame ya, por favor. Ayúdame a esta... A esta... A esta cosa. Ahora mismo, por favor. Ay, si en realidad son muy monos. Por cierto, los bebés son distintos porque tengo una skin para bebés puesta, ¿vale? Creo que se van a... Se va notando. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? Creo que se nota ahí. ¿Por qué no abren los ojos? Tengo ahí mis dudas. Ah, sí. Mira, 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 mira. Tienes ojos abiertos. Ay, tienes ojos claros. Niña, ¿quiere dejar de llorar? Por favor, pesada. Y venga a llorar. Y venga a llorar. Mira qué mona. Por favor, ¿la veis? ¡Ja, ja, ja! ¡Súper mona! Ahí llorando. ¡Ay! Por favor, cambia el pañal sucio. Pesada. Amber, ven aquí, por favor. Corre hasta aquí. Ponte a ayudar un poquito. ¿Vale? Deja de comer brownies. Y ponte a ayudar un poquito aquí a tus bebés. ¡Ay! Ya se han calmado todos. Déjales dormir. Y tú, señora. Señora. Te voy a regañar. Porque eres incompetente a unos niveles increíbles, querida. Gestión. Regañar. Right now. Pero ahora mismo. Que encima me... Se tiene que trabajar y todo. Bueno, cállate. Que estoy yo pensando que no es una... Que no... Llevo todo el episodio pensando, mijo. Que se trata de una... De una... Esto es muy fuerte. Creía que se trataba realmente de una audición. Y no, 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 no. De eso nada. Es una actuación. Una actuación. Dios mío. Y viene con el pijama del hospital. Lo de Kiara es muy fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Bueno. Va a actuar aquí en un aeste medieval. Que, por cierto, aquí pone unos efectos especiales increíbles. Pero esto lo vamos a ver en el episodio que viene. Vale. Así que nada. Aquí me quedo. Vamos a dejar aquí ahora en esta situación. Que viene con el aeste del hospital. Ojito. Que se le ven hasta... Si se quiere. Mira, mira. A ver, a ver. A ver, a ver. La espalda abierta. Bueno. Esperemos que esta actuación sea la que le lleve a ganar uno de los premios estrella. Pero en el episodio que viene vamos a empezar a pensar, a dar vueltas sobre una cirugía. La cirugía de Kiara. Ya veremos. Nada más que añadir un besote muy grande, mijos. Y nos vemos en el próximo videito. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!